¡Ya estamos listos! Y quiero presentarles a esta mujer hermosa, una adolescente de 18 años. Ella es Ellie Goldstein, una modelo, como les decía, adolescente con síndrome de Down. Se ha convertido en la nueva protagonista de una campaña de una famosa marca italiana con tan solo 18 años de edad, brilla con luz propia. Y bueno, esta marca acaba de sacar unos cosméticos nuevos y justamente eso es lo que quiere, que se vean las chicas naturales, con poco maquillaje, solamente un poco de labial, rubor y rímel y listo. Y bueno, pues ella excusó decirles que ha sido portada de la revista donde el título es belleza natural. Es una modelo hermosa con muchísimo talento, con muchísima belleza. Me encantó su maquillaje, veanlo, qué naturalidad, qué hermosura. Es un mensaje para todas las mujeres que no necesitamos demasiadas cosas en nuestra cara para lucir así con brillo propio. Qué bueno que estén inculcando ese concepto. Y fíjate, para que una marca te busque o te elija es porque realmente proyectas todo su concepto, toda su idea. Y qué bueno que la eligieron a ella. Creo que gran parte de este trabajo, de este magnífico trabajo, es de sus padres. Los padres son los que les inculcan a sus hijos que valen por lo que son, que nacieron únicos e irrepetibles y que no tienen que buscar parecerse a otra persona. Y cada vez vamos avanzando más hacia la inclusión. Llega el momento en el que ya esto para nosotros ya es normal. ¿Por qué? Porque ya todos podemos salir, todos podemos estar en una revista y podemos ser modernos. Y qué padrísimo que también es un mensaje para todas las niñas, como decía Gina, de 18 años, que se den cuenta que todos tenemos la posibilidad de ser súper valorados, de que llamamos la atención y que si somos seguros desde pequeños vamos a llegar a donde queramos. Eso me encanta. Qué bonito tu rostro. Ay, qué bueno que les gustó a todos. Belleza natural, este es el concepto que esta marca quiere para todos nosotros. Y esto fue... ¡El rostro de Gina! ¡Gracias a Dios!